¡Suscríbete al canal! Con ustedes, Peter and Lily, la pareja del amor. Llámale a la suegra, a los cuñados, a sus primos y dígale, vente, vamos a ver el programa de Peter and Lily, Romance Divino, que el día de hoy tenemos un programa bien especial y tenemos a un invitado, ¿verdad? Muy apreciado, muy querido por nosotros y por mucha gente, toda Latinoamérica también. Y bueno, vamos a irnos al otro lado del estudio y vamos a presentarles a Luis Enrique Espinosa con esta hermosa canción. Así que vamos a disfrutarla en esta tarde aquí en Romance Divino. ¡Gracias! 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 Fierta, aquí hay fiesta, estamos felices. Dices, hay fiesta en la casa, no existen los diablos que puedan pararnos, esta gran fiesta no terminará. Fiesta, hagamos fiesta, fiesta para nuestro rey, fiesta, hagamos fiesta, fiesta para nuestro rey, fiesta. Los enemigos han querido destruirme y los problemas distraerme, pero la paz está conmigo y mi confianza la he puesto en mi amigo. No temeré a lo que venga pues Jesús es mi camino y mi destino, levantaré mis ojos y caminaré porque mi Cristo está conmigo. Fiesta, hagamos fiesta, fiesta para nuestro rey, fiesta. Fiesta, hagamos fiesta, fiesta para nuestro rey, fiesta. Aleluya, celebramos. Aleluya, celebramos. Aleluya, celebramos. Aleluya, celebramos. Aleluya, a nuestro Señor. Aleluya, celebramos. Aleluya, celebramos. Aleluya, a nuestro Señor. Aleluya, celebramos. 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 Aleluya, entrevistando, platicando y hablando de todo un poco, ¿no? Así que, Luis Enrique, bienvenido aquí a tu casa. Gracias, Vita. Almavisión, bienvenido. Qué bueno verles tan sonreientes. Gracias. Igualmente. Igualmente, dije. Igualmente. Un saludo a todos los amigos y hermanos que nos están mirando en este momento. Gracias por invitarme a su programa, gracias. No, es un placer tenerte siempre con nosotros, Luis, y disfrutamos mucho tu música y tu vida, todo lo que haces para el Señor, así que gracias por compartirlo con nosotros. A ver, yo quisiera preguntarte algo, Luis Enrique, ¿por qué haces fiesta? Porque es lo menos que podemos hacer, ¿verdad? Con todo lo que Dios nos da, con todo lo que nos ha proveído en todas las áreas de nuestra vida, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Y no importa, como dice esta canción, que esta canción la escribí una mañana, me levanté una mañana y así me levanté cantando. Me levanté cantando y diciendo, algunos tenemos problemas grandes o pequeños, pero nada puede impedir la fiesta que hay en nuestro corazón por el gozo de la salvación que Dios nos ha dado. Y por eso hacemos fiesta. A partir de ese punto de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos todos los motivos para hacer fiesta. Tenemos más razones por las cuales alabar a Dios, darle alabanza, que dar queja avanza. Eso, eso suena muy bien. Definitivamente, yo creo que tenemos, bueno, la Biblia dice que hay que ser agradecidos en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo a adorar y alabar a Dios. Y no es tan fácil hacerlo, ¿no? Pero hay que levantarnos así, como dices tú, sugieres en esta canción tan linda. Padrísima. Hay que hacer fiesta, ¿verdad? Porque hoy, mira, a veces nos estresamos por el tráfico, por la suegra, por los cuñados. Sobre todo. Por las finanzas, porque quieres que te den un aumento. Bueno, eso es los hombres. Los hombres, ¿no? Hablando de los hombres. Las mujeres porque tienen que lavar la ropa, porque tienen que cocinar. A los chamacos, ¿verdad? Las tareas de la escuela. Y son demasiadas cosas que a veces, ya sea hombre, ya sea mujer, o ya sean jóvenes, tienen también sus quejas. Sus estreses, ¿no? Las tareas. Sí, pero el regalo... Vivimos una generación así, ¿verdad? Muy espesada. Muy rápida, ¿no? Pero hay que pararnos un rato y decir, ¿sabes qué? Hoy tengo el regalo de la vida. Que eso vale más y hay que hacer fiesta, ¿no? Sí, sí. Hay que valorar. Lo más sencillo es lo más bonito que tenemos. Y a veces es lo que pasamos de largo. Es cierto. Cada día. Exactamente. Pero el Señor nos invita a eso. Y de hecho, como mencionaste, empezar con una actitud de agradecimiento es lo que nos centra, nos ubica. Sí. Porque sí estamos estresados, preocupados. Y creo que el estrés hasta cierto punto es bueno, porque si no nos estresáramos no hiciéramos nada, ¿no? Claro, sí. Pero muy tranquilos. Pero siempre todo extremo es malo. Exacto. Y el agradecer a Dios, alabarle, nos ayuda a ubicarnos y decir, pues el Señor está conmigo, puedo tener paz y en medio de todo hacer las cosas, pero siempre glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Claro, claro. Y Luis, bueno, sabemos que has estado viajando, que además, este, bueno, eres pastor de Casa de Vida y constantemente estás ocupado, ¿no? Con las actividades de la iglesia, pero también ahora estás presentando dos proyectos de Jaló, ¿no? Sí, después de casi ocho años, ¿no? De no grabar. Sí, sí. Ayer estaba en una reunión con los que sirven en la congregación y les digo, ya vamos a cumplir cinco años. ¿Cien? ¡Bárbaros! Han sido como cinco minutos. Debajo de la arena, ¿no? Ha sido mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones. Hoy en la mañana estaba con un nuevo creyente que he estado discipulando desde que aceptó al Señor. Ya tiene siete meses que conoció al Señor y me reúno con él los martes y es increíble, el avance que este hombre joven ha tenido y sí, es mucho trabajo, pero pues también es muy satisfactorio ver el poder de Dios, de su palabra y ver cómo él nos va llevando a un crecimiento interno de madurez y también numérico y no había grabado desde hacía más de siete años. ¡Wow! Estamos muy ocupados y ahora pues estoy presentando música de dos grabaciones que son nuevas, una de ellas está terminada y la otra está por terminar. Ya casi, ya casi. ¡Wow! ¡Wow! ¡Excelente! Ya casi, así es que en eso estamos. Y vamos a seguir platicando de, bueno, de lo que queremos presentar en esta tarde, ¿no? Que va a ser presentación de estos cantos, de estas alabanzas, de estas producciones. Nuevas, ajá. Pero ¿por qué no nos cantas algo antes de que regresemos con esto que vamos a anunciarles ahorita? Que se los vamos a poner en su pantalla. Claro que sí. Entonces... Esto que oirían sería del canto que se llama, es Cristo la Roja que le da título a este CD de cantos tradicionales y una sorpresa para mí también y para ustedes es que es una cumbia, ¿verdad? ¡Ah! ¡Chévere! ¡Típicamente colombiana! Entonces, definitivamente, aquí sigue la fiesta. Aquí en tu programa Romance Divino en este momento te invitamos que le hables ahí a alguien y le digas, hey, sintoniza Almavisión, mira, está Peter en Lili con su invitado y Luis Enrique Espinosa. Así que vente. Y está buena la fiesta en esta tarde, así que vámonos. Porque son las nuevas canciones, así que véngase. Aquí vamos con Luis Enrique. En las olas inmensas de embravecido mar que asaltan de mi alma la pobre embarcación. De rodillas a Cristo, clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la Roja, el ancla de mi fe, los males lamentos y hay este temor. Él terminará por siempre con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Él está escondida nuestra vida, Él es nuestro refugio. Su amor nos da seguridad y echa afuera el temor. Me guarda del peligro de pruebas de dolor, Él manda que los vientos no agiten tempestad. Los mares se detienen, la ola reposó, en Cristo fijo el ancla, confiando más. Es Cristo la Roja, el ancla de mi fe, los males lamentos y hay este temor. Terminarán por siempre con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. Es Cristo la Roja, el ancla de mi fe, los males lamentos y hay este temor. Es Cristo la Roja, el ancla de mi fe, los males lamentos y hay este temor. Terminarán por siempre con mi supremo rey, es Jesucristo mi refugio. ¡Guau! 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 Está buenísimo, ¿no? Buenísimo el estilo. Cumbia, tradicional y bueno, para que todos recordemos esos himnos tan bonitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y con un estilo muy, muy padre. Y la letra, ¿no? La letra, padrísima. La letra. Es Cristo la bendición que tenemos de tener. Cristo la Roja. Gracias, Enrique, por bendecirnos con esta música tan preciosa. Gracias a ustedes. Muy, muy hermosa ese himno, me encanta. Así es. Oye, y Mi Esperanza está en ti, es el otro disco que tienes, que es lo que estoy viendo. Y participa tu hijo. Sí, Mi Esperanza está en ti, es el estilo que casi siempre, alavance de adoración contemporáneo, contemporáneo. Y mi hijo canta una canción del solo y en otra canción canta conmigo. ¡Guau! ¡No, qué lindo! Cuando estábamos empezando a grabar me dijo, papá, quiero cantar esta, esta, cuatro y esta contigo. Y le dije, bueno, escoge una y pues hacemos al tono tuyo. Y ya escogió una y ya después de que grabó esa ya como que no, se quedó tan animado a que fueran cuatro, ¿no? Entonces es que en una participa conmigo y en la otra él canta solo. ¡Súper, eh! Y fue de él, ¿verdad? Él fue el que quiso, papá, quiero grabar contigo. Y pues es muy entonado, la verdad. Claro, ¿no? Y está con todas las cosas de música y pues cómo no, con su papá que tiene tantos años cantando y bueno, estando delante de mucha gente. Y queremos hablar también de algo muy bueno que viene el 8 de septiembre a las 7 de la noche. Cuéntanos, Luis, a ver qué viene. Sí, es el 8 de septiembre que es sábado. Vamos a tener un concierto buenísimo en cuanto a alabar a Dios, a celebrar al Señor, el sonido, las luces, pero sobre todo la gloria de Dios entre nosotros porque cada vez que nos reunimos para alabarle, pues él siempre de una u otra manera se manifiesta a favor de nuestras vidas. Así es que el sábado 8 de septiembre en Corona vamos a tener este concierto. El grupo Redimidos que, perdón, que me ayudó a grabar estas canciones en este estilo de cumbia. Ellos van a estar ahí con todos sus músicos, va a estar Carlos Cano también y este mismo grupo también va a estar interpretando sus canciones. ¿De dónde son ellos, Luis? Perdón que te interrumpí. Ellos son colombianos, son de la costa, creo, de Colombia, donde es la mera... Buenísimo, suena, suena sabroso. Y sí, adelante, síguenos hablando. Pues es en el 1220 West de la Ontario Avenida en Corona, 92879. En la pantalla van a poder ver en unos momentos el teléfono donde ustedes pueden llamar para tener más información. Claro que sí. Bueno, también estábamos viendo que este concierto en vivo, para todos los que están escuchando, ya viene pronto, así que usted tiene que hablar porque va a haber una venta de boletos. Así que no pierda, no pierda el momento, llame, porque es algo bueno, es algo donde usted va a poder ver a Luis Enrique Espinosa alabando a Dios. ¿Va a estar cantando tu hijo también? A ver si se anima. A ver si se anima, para que también lleve a sus hijos, lleve a sus hijos del grupo Redimidos, Carlos Cano. Solamente una donación de cuánto, Luis? De 100 dólares, no es cierto, 20 dólares. Es prácticamente, pues, para, pues, prácticamente recuperar, ¿verdad?, gastos, porque vamos a tener un equipo de sonido especial, luces, y bueno, es un donativo y queremos que, pues, que las familias vengan. Y si usted está hablando con alguien acerca de Cristo, tráigalo y indudablemente que esa presencia de Dios en un ambiente como ese, pues, es irresistible. Claro que sí, es muy padre que invites a tus amigos, algún familiar que le diga, ¿sabes que está buenísimo este concierto con Luis Enrique Espinosa? Y sirve que, bueno, tú no sabes qué puede hacer Dios ese día con esa familia, con esos amigos, en este concierto en vivo de mucha calidad con Luis Enrique Espinosa. Y ya pueden conseguir tu música también, Luis Enrique, en algún lugar. Pueden conseguir, sí, algunas canciones de estas dos grabaciones las pueden conseguir en luisenriqueespinoza.com. Súper fácil, luisenriqueespinoza.com. Y va a haber discos a la venta también en ese día. En ese día también, sí. Así que váyase preparado, porque luego, ¿ves que no traje? No, nada. Váyase preparado, lleve, lleve cash. ¿Verdad? ¿Vas a aceptar tarjeta? No, cash nada más. Cash nada más, así que lleve su cash. O cheques, sí. Lleve su cheque. Y váyase preparado, porque es una bendición. Con fondo, por favor. Y llévese, váyase preparado. Lo voy a decir por qué. Porque usted se va a llevar la música de Luis Enrique, aparte de que usted la ve allí, la escucha, la disfruta, se lo lleva a su casa y va a ser de mucha bendición seguir escuchando esos temas bonitos que van a llenar tu vida, que te refrescan y que estás, realmente es algo que te mantiene conectado con Dios. Levantarse en fiesta. Sí, levantarse en fiesta completamente. Así que tenemos que levantarnos todos los días. Oye, Luis, ¿y por qué no obsequias unos boletos aprovechando aquí a las... Claro, claro que sí. Las primeras personas que llamen y que nos hablen de este concierto en vivo. Sí, pues los que ustedes digan, que no pasen de dos. Las primeras cinco personas que llamen ahí al teléfono. Pongan el teléfono de Luis Enrique Espinosa, se los agradezco, por favor, para que llamen ahí y puedan atenderle las personas. Si usted quiere ir a este concierto, esto va a ser en Corona, California, ¿verdad? Aquí en el área de Los Ángeles, el 8 de septiembre a las 7 de la tarde. Sí, va a ser buenísimo. Hace todos estos años, ¿verdad?, que no hacemos un concierto acá. Hemos estado en otros países, sobre todo en Perú, ¿verdad?, que tenemos muchos amigos allá y una banda también completa. Entonces, es que yo estoy emocionado por eso y estoy emocionado de tener la oportunidad de poder celebrar y alabar al Señor junto con ustedes. Espero que puedan estar ahí. Sí, los invitamos a que acompañen en este concierto a Luis Enrique y también a los fans de Redimidos, ¿no?, los seguidores de Redimidos. Sí, Carlos Cano también va a estar en vivo. De Carlos Cano. Carlos Cano va a estar con músicos en vivo también. Todo va a ser música en vivo. ¡Wow! Está súper especial y por 20 dólares no se lo puede perder. Llame en este momento, comuníquese al teléfono que está en pantalla y pide esos boletos. Y los primeros cinco, acuérdese que llamen, se van a llevar sus boletos gratis para que invite a sus amigos, a sus familiares, para que usted mismo venga a disfrutar de este concierto en vivo con Luis Enrique Espinosa, Redimidos y Carlos Cano. Así que Luis, ¿por qué no te avientas otra canción? Ah, ya me había acomodado. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos al otro lado del estudio y vamos a seguir disfrutando de nuestro invitado especial aquí, Luis Enrique Espinosa. Usted siga sintonizando este programa. Recuerde todos los martes a las 5.30 de la tarde estamos aquí en vivo en Romance Divino por Almavisión. Así que vámonos adelante. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? Si Cristo es mi consuelo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si aún las aves cuidará también de mí. Si aún cuida de las aves cuidará también de mí. En Jesucristo fuente de paz En horas negras de tempestad. Hayan las almas dulces olas. Grato, consuelo, felicidad. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria, cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Siempre dirija nuestro vivir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La Santa Gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Y la Santaạcnia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. bendición, lleve a su familia, a sus vecinos, si usted a lo mejor no se ha animado a invitar a alguien a la iglesia y dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hablo a alguien del Señor? Este va a ser un momento excelente de poder llevar a alguien a los pies de Jesucristo, así que además va a enriquecer su vida, ¿verdad? El estar ahí en la presencia del Señor, escuchando música buena, así que estamos. Dos, dos nuevas producciones de Luis Enrique Espinosa, así que váyase preparado, ocho de septiembre a las siete de la noche, llegue temprano, no llegue tarde, porque esto va a estar buenísimo. Luis Enrique Espinosa en concierto en vivo, ocho de septiembre, en Corona California. Para más información lo tenemos ahí en pantalla, Luis Enrique Espinosa, y ahí está el teléfono, puede ir también a su página internet, así que póngase listo y abusado y no espere, ay, otro día lo hago, no, hágalo el día de hoy, porque el tiempo se acerca, ya faltan unas dos semanitas, así que vamos a levantar el teléfono y anímese a ir a este concierto que va a ser de mucha, mucha, mucha bendición con Luis Enrique. Tiene dos producciones, que estábamos hablando hace un ratito, dos producciones. Nuevas, totalmente, nueva música. Una de alabanza de oración, otra de coros y himnos tradicionales. Los esperamos, los amamos mucho, recuerden, este es su programa, Romance Divino, que Dios les bendiga. Si deseas saber más acerca de Peter oración, se divino punto com. Gracias. Gracias.